¡Masadita! ¡Masadita! ¡ÓFIT! No llega la otra colega y corral con mi padre y dice ¡No te amo! ¡No te amo! La casazola es uno de los únicos pajajos que vienen a pagar un boleto por casazola y lo vienen. ¡Michitos idiotas! ¡Compadre! ¡Hay que cagar más seguido, verón! ¡El culo no es bodega! ¡Hadale, cabrón! Bueno, papés, no llega la mujer llorando con el marido y le dice, mi amor, ¿no que cuando nos cazáramos me ibas a poner sirvienta? Dice, sí, pero de apodo. ¿Tampoco no hay las viejas cuando se encabronan? Las viejas cuando se encabronan tampoco no ponen su cara de perro. Es neta, no las estoy aprendiendo señoras, señoritas, con los sellos españolanos. Las mujeres cuando están encabronadas ponen su cara de perro, ¿cómo no quedan? Están empuntadas, están así. Tranquilo, ven niños. ¡La vas a espantar! Bienvenido, ¿puedo contar un chiste para niños? ¡Sí! Oye, oye este chiste, mi amor. Llega un niño chiquito y te dice a su mamá. ¡Ay, usted es tan madre que en la escuela me están creciendo pendejo! Y la mamá, y a mí, ¿qué? ¡Aquí puta! ¡Pobrecito! ¡Qué cruel! ¡Ay, güey! Las viejas, también las viejas son cabronas, son biológicas del oído, hermano. ¿Qué ha pasado? Te peleas con viejas en la cocina, terminan de pelearse, se suben al cuarto, se meten al baño, prenden la regadera, se meten a bañar. Tú en la cocina dices... ¡Pinche vieja de la parola! ¡Te estoy oyendo, cabrón! ¡Qué cruel! Son cabronas, bienveces, suben ese vieja. ¡Vámonos! ¡Qué cruel! Bueno, no es que volante. Imagínate, si fuera suena el volante. ¿Cómo tocarías el calzón? ¿Se suena el volante? ¿Y no se da cuenta que su vieja se le sienta atrás? ¿Pero cómo se da cuenta? Porque cuando cierra la puerta, la vieja también se da la puerta. ¿Cómo tiempo está? ¿Puede cierran la puerta acá? ¡Ay, cabrón! La botella, ¿eh? ¿Pero cómo se dan cuenta? Porque las viejas, también cuando están encabronadas, encarnadas amarillas, cuchichera. ¿Por dónde? ¿Están encarnadas amarillas? ¡Ay, cabrón! ¿Se me va metiendo el pinche de volo? ¡Ay! ¡Mira la pinche de jalón! ¿Qué te pasa? ¡Ey, voy a empezar a oír el cuchicheo! ¿Qué está haciendo el volante? ¡Oye, el cuchicheo! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Siéntate acá adelante! ¡No, pendejo! ¡No, hijo de tu pinche de margen, no! ¿Por qué no, mi amor? Porque allá adelante sientas a tus putas. ¡No vamos! ¡Woo! No, pero no hay que pelear con él. Fíjense, lo único que nos queda en la vida, muchachos, es que nos queda en la vida de todo lo que está sucediendo en la vida, güey. No sé si está en la vida. No, señora. Miren, no sé si recuerdan en el 2009, el que fue 2009 murió una entrevista hermosísima, esta comadre de los Ángeles del Charly, ¿cómo se llama? Juanma Fossett. No manches, imagina que fue y murió. Juanma Fossett. No te lo juro, para que lo recuerden, murió el mismo día que murió Tinocho en los cuentos, imagíname. Estaba Pinocho, el hijo de Lepento, el mentiroso, se murió. Se hizo una charleta y se prendió fuego y metiólo, imagínate. El otro estaba Pinocho, imagínense, allá arriba. Estaba Pinocho. No hay lo que quieras de Pinocho aquí, ¿verdad? Para que no lo vayan a hacer el mismo rato, cabrón. Estaba Pinocho dormido en su casa. Y suena el teléfono. Y contesta. Wendo. Disculpe, está Lepento. Juanma Fossett. Ya no empecé. No, y salen a Pinocho de cualquier nivel de güey. Salen a Pinocho de la boca de casa de Pinocho. Pinche Pinocho. Toda su boquita llena de acerril, güey. Toda la boca llena de acerril. Y salen Pinocho atrás. No mames, ¿qué? No, no, no. Ay, no le entendió la señora. Se la chocó al Pinocho, señora. Miren, por ejemplo, hablando del 2009. Caballeros, no fregolense. Carlos. Carlos, cuéntame. ¿Usted dónde terminaron el 2000? Ay, güey. Venga, no tiene algo de donar a la exploradora. ¿No? Estaba incansada. Sin hijos. ¿Dónde lo terminaron? ¿Dónde lo terminaron? ¿Dónde lo terminaron? ¿Aquí? Ay, güey. Yo me fui de vacaciones. No me van a querer a dónde? A Disney. Nadia 2. No, no, no. Iba caminando al Disney. Imagínate, güey. Iba caminando al Disney. Y había un duro de coja y te disquina. Unos disquitos, güey. De repente voltean a venir turistas. Y le dicen a los disquitos. Si voltean a la izquierda o a la derecha. Verán el castillo de mí. No, que si voltean al frente. Verán dos veces esa campanita. Pues porque eran estos niños. No, no le tiende otra vez. ¿Siempre está funcionando la cámara? ¿Si no funciona? Se está aquí? No, no, no es tarde. No, no. No viene en dos mil diez. Ay, güey. Si, yo no veo ahora un video. Lo siento. No le dieron una red. Hola, bienvenida. ¿En dos mil diez te estará abriendo? Chup, afuado. Chup, afuado. Y no le dieron una cara para ti, no le dieron un correo. No, no, ahora resulta que el J.J. y el Salvador Caballas de Winsky, ahora resulta, así se llama güey, Salvador Caballas de Winsky, que porque les goceo la pistola en la cara, no se va a ir a dejar que no, 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 no importa que estoy hablando de caballas, hola, te estamos esperando para poder empezar, cariño, estamos buscando a Puzo el último que llegue